El Amerian Portal del Iguazu se encuentra frente al Hito Tres Fronteras. Ofrece alojamiento de lujo, spa, dos piscinas, un jardín frondoso y terraza con vistas al río. Las habitaciones del Portal Amerian presentan una decoración elegante en tonos suaves. Disponen de balcón privado con vistas al río o al jardín y televisión de plasma. Cada mañana se sirve un desayuno buffet. El restaurante La Misión elabora platos internacionales y el asador de los ríos. Barbacoas argentinas tradicionales. Las bebidas del bar se pueden tomar en el jardín o en la terraza con vistas al río. El spa cuenta con atmami sauna. También hay un centro de fitness y piscinas cubierta y al aire libre con magníficas vistas al río. El Amerian Portal del Iguazu Hotel está a 15 kilómetros de las Cataratas del Iguazu. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.